Es un desafío chicos, estamos por festejar el día de los enamorados, si tienen la actitud, si son machos de verdad, si son ese representante del argentino querendón, del argentino encarador, tengo un desafío para ustedes dos, 15 segundos de chamuyo, ya. Qué hermosos ojos que tenés, la verdad, te juro, es la primera vez que los veo, es la primera vez que es una cosa así tan como, dicha, es como que te veo y Dios, te busqué, cuando estabas para allá te busqué. ¿Qué hay para calificar? Cuatro. ¿Cuatro? Bien igual, eh, no, no, bien la actitud, bien la actitud, ya. Vos viste el sol, ¿no? Con tus ojos te refleja, yo te iría, Starbucks, Dot, entrar, un cafecito, ¿te parece? Entrar. Rámelo un poco más. Rámelo un poco más, bueno, eh, ya no puedo remarla más, sos algo, estás como muy fuerte, no, 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 es así, yo ya voy a los bifes, no, no, no puedo dar vueltas, nada, te invitaría a salir, pero directamente te quiero comer la boca. Te irán 15, pero me está gustando, eh. Ah, te está gustando, ah, listo, bueno, no, nada, si querés, podemos entrar a tomar algo con tu amiga, somos cuatro, vamos, dale. ¿Cómo, eh? ¿Cómo? No sé por qué, pero les va a salir carísimo. Estamos tratando de festejar el día de los enamorados, no sé si sabías la noticia. No, ¿qué? De 14. La piba. Ah, claro. ¿No la sabías? No, bueno. ¿Le querés contar ahora o le contás dentro de un ratito? No tengo. Viste que sola dijo no tengo, ¿no? Yo estaba hablando de otra cosa, eh. Mentira. ¿Qué harías si te enterarás hoy que hay un pibe que entró a tu casa y tuvo abrazos y besos en el sillón de tu casa con tu hija de 14? No le voy a hacer la gran tirada del balcón como hizo el otro, pero por ahí un par de piñas le meto, ¿entendés? Y en el día de los enamorados, este es el ejemplo, ¿te das cuenta? Un padre solo dándole la mamadera al nene. ¿Dónde está tu mujer? Ahí está. Ahí, comprando. ¿Para qué se siguen los shoppings si no? El gil de la mamadera y la otra se compra todo lo que puede en el shoppings. ¿Cocina él? No, cocina ella. Cocina, pero lava los platos él. Y sí. Claro. Seca heredas. ¿Cuál es el grupo de música que más le gusta? Rata Blanca. Rata Blanca. Bien. Bueno, estamos muy bien ahí. ¿Qué lugar romántico te imaginás para pasar una noche con él, obviamente? Las montañas. Las montañas. Sí. ¿Abajo o arriba? No, abajo. ¿Abajo? Ok. Córdoba. Algunas de las sierras ahí. Ah, ¿montaña? Sí. Velas, una buena sede. Bien, me gusta. ¿Ni arriba o abajo? Abajo. Bien, muy bien. Ahí parezca perrato, ¿eh? Y tenés la cabina para sacarte una foto con quien más quieras, como dice acá abajo, ¿ves? Y llevarte un recuerdo divertido. Ah, bueno. Mirá. ¿Qué dice acá abajo? Pasá con quien más quieras y llevarte un recuerdo divertido. Estamos festejando el Día de los Enamorados, dice. Pasá con quien más quieras y llevarte un recuerdo divertido. No había una minita. Es un amigo. No aclares, no aclares que oscurece a morir, ¿eh? Igual la foto está, ¿eh? ¿Dejamos paltear amigo? Sí. Ahí está, ahí está. ¿Vamos con la foto? ¿Marí de mujer o están de trampa? No, no, no. Marí de mujer. Perfecto. ¿Cuántos años hace que están juntos? Van a ser 50 que estamos juntos. ¿50 años? ¿Van a hacer algún festejo especial para el Día de los Enamorados o no? Sí, sí. Posiblemente, todos los años lo hacemos. Bueno, hacemos la foto final, los tres. Yo en el medio. Bueno, en el medio. Para unir este amor. Yo me voy y los dejo solo acá dentro de la cabina. Aprovechá, ¿eh? Anda aprovechando. Después de 50 años creo que es el único lugar que le falta, ¿no? Recuerda. Nos vamos desde acá. Divértanse y quédense mucho en este Día de los Enamorados. Chau. 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 Chau.